Este es el chocolate tradicional de Oaxaca, hola hola, por el día de hoy les voy a enseñar a preparar unos ricos y deliciosos quelites con queso en rollitos, lo que vamos a necesitar son quelites, queso, tortillas de harina para nuestros rollitos, ajo, cebolla, aceite y sal. Ya pusimos nuestra cazuela, en nuestra cazuela ya pusimos tantito aceite y vamos y agregamos nuestro ajo ya finamente picado y la cebolla, aquí mismo agregamos la cebolla, así tornarlo un poquito y luego enseguida ponemos estos quelites, nuestra cebolla ha cambiado de color, es la hora de poner nuestros quelites, agregamos los demás quelites, cortaditos 7 vasos, agregamos otro poquito de sal y los tapamos, los dejamos cocinar por unos 5 minutitos. Bueno, llegó la hora de darle la vuelta a nuestros quelites para que se cozan parititos, estos quelites es al vapor pero como yo lo voy a utilizar en rollitos, los dejamos por otros 5 minutitos y listos. Miren, nuestros quelites han quedado así, ahí están nuestros quelites, entonces aquí están nuestras tortillas de harina, vamos a poner nuestros quelites en nuestra tortillita, el queso, aquí mismo, a ver si no le puse mucho, vamos y presionamos con nuestros dedos, así, vamos a ver si no se nos rompe mucho, así está nuestro rollito, aquí vamos acomodándolos, ya tengo la plancha para poderlos acalentar para que se junta el queso. Así es como han quedado nuestros taquitos, nuestros rollitos de quelites rellenos con queso. Pues bueno, vamos a ponerlos en la plancha, pero hay que tener mucho cuidado para que no se nos quemen, vamos a poner nada más 3 y le voy a poner 3 en el microondas, a ver que tal, como van a quedar. Aquí está nuestra plancha ya caliente, vamos a ponerlos para que se asentan tantito, a ver si no se nos queman, para el pendiente nada más de voltearlos, para que se funda el quesillo nada más. El queso de hebra. Y ustedes pueden poner el queso que más a ustedes les agrade. Y estos voy a poner en el microondas, para ver que nada más en el microondas es de voladita para que se funda. Con un minutito yo creo que va a ser hasta mucho. Ya lo dejamos nada más medio minuto. Si ustedes no quieren dejar un minuto, pero puede que se pueden dorar las tortillas. Y ahorita dejen decirles cómo preparé las tortillas. Y así es como han quedado los de la plancha, fíjense, o lo del sartén. Fíjense, ahí está. Vamos a sacar unos dos de aquí. Y enseñarles cómo se desbaraten. Y vamos a seguir dejando estos que puse al último. Miren, les voy a enseñar cómo hacer una tortillita. Es de la mezcla que uso para las crepas. Todo aquel que no ha visto mi video de las crepas, vayan a mi canal y lo vean cómo preparar masa para crepas o crepas. Y pues miren, aquí está mi sartén. Es una cucharada nada más para hacer una tortillita de las que estoy utilizando para hacer mi rollito. Así le riego bien. Y así es como va a quedar nuestra tortillita. Ahorita se las enseño cómo la vamos a levantar. Muy fácil de levantarla, fíjense. Ahí está. Esa es como queda nuestra tortilla, fíjense. Así. Así es como ha quedado nuestra tortillita, chiquita o muy grande para nuestros rollitos. Y la pueden hacer de la tortilla que ustedes quieran, de harina, de maíz, de lo que ustedes quieran o de trigo, de lo que ustedes quieran. Pues bueno, vamos y ponemos dos del microondas, que los hundimos en el microondas, y vamos a poner dos de la plancha o del sartén. Ahí está, fíjense. Vamos a decorarlos con una rica y deliciosa salsa verde. Yo no como mucho chile, es poquito chile lo que le ponemos. Aquellos que les gustan con chile, pues adelantan. Y con una raja de aguacate. Y es como han quedado nuestros rollitos de quelites. Muy saludables, deliciosos, para comer con la familia. Y es como le podemos dar la verdura a nuestra familia, para que ellos no digan no a la verdura. Ahí está, fíjense. Vamos a ver cómo ha quedado nuestro rollito de adentro, para que ustedes se den cuenta. Fíjense, ahí está. Vamos y partemos este de la plancha. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está el rollito? Fíjense. Delicioso y riquísimo. Vamos a probar. Fíjense nada más. Vamos. Riquísimo. Se me cayó, pero vamos. Super sabroso, eh? Riquísimo. Los invito. Prepárenlos. Están muy sabrosos y deliciosos y saludables para convivir con la familia. Nos vemos en el próximo video. Espero que les gusten, compártanlos en mi canal, en La Delicidad de Lupita. Suscríbanse, es totalmente gratis.